Sabemos que quieres volver a la normalidad. Quiero volver a sentir ese abrazo, esos besos de mi familia. Sabemos que tal vez estás nervioso y que puedes tener dudas, pero también sabemos que vacunarte es vital. Vacunarte significa protección. Y que con solo un piquetito recuperarás la tranquilidad para ti y toda tu familia. Sabemos a dónde queremos llegar. Solo juntos lo podemos lograr. Logremos vencer a la pandemia. Logremos la inmunidad. ¡Gracias!